¿Qué tal amigos? En esta ocasión nos encontramos en Playa de Juan Ángel Aquí estamos en Playa de Juan Ángel, a un día del que pasó el norte Para los que conocieron o conocen a Juan Ángel, esa es la boca Aquí es la boca donde pega el río con el mar, ahora sí que desemboca el río con el mar Si se pueden dar cuenta, completamente diferente, lo dejó diferente de cuando el huracán Carl entró Mira nada más, ahí está, en esa parte de ahí, es donde está la barda de lo que era el restaurante Charlie Y toda esta parte era agua, aquí donde está mi dedo, toda esta parte era agua Si se dan cuenta, lo que hizo el huracán es que todo esto lo abrió Toda esta parte ya la convirtió en tierra Y el río lo aventó más hacia allá De alguna manera quedó mejor, está muy bonito Ahorita el agua está súper picada, el mar Pero, pues, sigue siendo también una playa muy tranquila, muy bonita, muy limpia Y aquí es Playa de Juan Ángel Igualmente está ubicada a 20 minutos de Ciudad Cardel, carretera Anautla Después le doy bien la dirección Pero, pues, ahí está Está el río muy tranquilo Mira nada más todo lo que hay para que puedan venir a acampar Con su familia, de qué lado están los médanos, los pinos Esto es Playa de Juan Ángel Ahí está Pues ya lo saben, amigos, hay muchas opciones Esta es una playa de Juan Ángel Una playa muy, pero muy bonita también Y esa está aquí en el municipio de Úrsula Galmán Saludos, tu amigo Luis y teclados, como siempre, informando Turistiendo